Pablo Luzac y los demás equipos y la gente bueno que está loquísima están todos festejando una garabía, una vibra que hay, una energía de Pablo Luzac, un gran equipo un gran equipo que ha ganado ayer en el que aquí se todas las categorías, hombres, mujeres las diferentes edades, un fenómeno nacional y quizás mundial, un equipo impresionante que tiene una gran tarea detrás de su director y de sus integrantes hay un gran compromiso con este deporte un equipo increíble con la ganadora estamos acá con Bernardo que ganó ayer en su categoría de su edad, felicitaciones impresionante increíble hoy va a ser un día inolvidable para Villa Langostura con este gran equipo de Pablo Luzac que está aquí y va a dejar nuevamente bien, bien en alto su trabajo en vivo en Villa Langostura 8 y media de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!